Aquí en la playa es de todo. Una pregunta, una pregunta. Más o menos, ¿qué horario piensan que sean los juegos, los partidos? El primero del sábado está programado a las 4.30, 4 de la tarde. 4 y media, o sea que no, el sol ya va a estar de aquel lado, ya no hay problema de que alguien se sienta favorecido en contra del sol. Así es. Ah, ok, para ubicar, yo digo, para la ubicación del campo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque luego habrá, si por ejemplo fuera ahorita, dirían los de acá, no, pues estoy contra el sol y ellos tienen a favor del sol. No, porque pues es para nosotros. Pues sí, también, un tiempo y un tiempo, sí. Son tres tiempos de 12 minutos. Tres tiempos en el fútbol playero. En el fútbol playero, ¿no? El equipo, ¿con cuánto se conforma? Se pueden registrar un programa de 10 a 12 jugadores. La intención es de que registren 10 jugadores y que los que califiquen puedan jalar a dos jugadores de los equipos eliminados, como reforzarse cada equipo. Ah, ok. La intención es que vengan muchachos entre 20 años, porque todos los partidos van a ser visoriados. Pasa el entrenador, el profe Cati, en los partidos de torneo. O sea, vienen como cazatalentos. Exactamente. Sobre todo, si él ve algún prospecto para la selección, los va a invitar a sus partidos de entrenamiento en las mañanas que ellos van a estar aquí una semana después del torneo. Ah. O de jalar. Me decías que posiblemente hasta dos, muchachos. ¿Pueden jalar, no? Tío, si hay más, pues qué mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Que empiecen a conocer, a rozarse, a ver.